Ríes, lloras, mientes y te humillas Prometiéndome, viaje a que me a navidad Régas, gritas, cambias de estrategia Cada vez que ves, no consigues avanzar Todo te sirve, que Dios te libre En la guerra en que ahora estás Reina de corazones, distante y lejana Pasión de pasiones Yo soy la reina de corazones No puedes pretender, ni siquiera tocarme Reina de corazones El sueño de todos, propiedad de nadie Yo soy la reina de corazones No seas estúpido Lleva tu artillería, tu amante Quieres darme hijos y una vida sedentaria que ni me apetece conocer Cartas, flores, versos y bombones Abandona Abandona No me vas a convencer Búscate lejos en otros cielos ¡Cállate al aterrizar! ¡Cállate aterrizar! Reina de corazones Pero tu artillería atraparte Reina de corazones Distante y lejana, pasión de pasiones Yo soy la reina de corazones No puedes prender Ni siquiera tocarme Reina de corazones El sueño de todos no queda de nadie Y yo soy la reina de corazones No seas estúpido Lleva tu ardil herida Reina de corazones Distante y lejana, pasión de pasiones